¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Morena! ¡Ay, caramba! ¡Morena! Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma ! ¡Ay, caramba! Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Tú es morena, eres una sola arena Tú es morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, voy fundiéndome en tu quera lentamente Eres piel morena, me tienes prisionera Eres piel morena, no soy nada, nada sin tu amor Eres piel morena, eres mi delirio y mi razón Eres piel morena, voy perdiéndome en tus besos suavemente Eres piel morena, me tienes prisionera Eres piel morena, eres piel morena Eres piel morena, eres piel morena Eres piel morena, ay caramba